Buenas, a continuación vamos a continuar con el material correspondiente al capítulo de detección, medición y control de fugas en tuberías a presión. Tal como lo indicamos cuando explicamos la parte 1 de este material, el mismo lo dividimos en tres partes y a continuación vamos a proceder a compartir con ustedes el contenido correspondiente a la parte número 2, correspondiente a los sistemas o tecnologías de inspección desde el exterior de las tuberías. Esta parte número 2 la hemos configurado con un contenido compuesto por ocho tecnologías, las cuales vamos a explicar a continuación. Bien, más que una tecnología, la primera modalidad de inspección desde el exterior de un sistema de tuberías es lo que ya conocemos como inspección visual. Consiste fundamentalmente en recorrer la trayectoria de la tubería a inspeccionar para observar las posibles alteraciones en el entorno que puede producir una potencial fuga, como por ejemplo, zonas más verdes, zonas con hundimientos, zonas con grietas, etc. Aplica también este tipo de inspección para detectar invasiones en las zonas de los derechos de paso de la tubería y también para detectar tomas ilegales o robos. En el caso de los sistemas de transporte, se realiza fundamentalmente a pie, caminando literalmente por la tubería y por el derecho de paso de la tubería. Recientemente, con la tecnología de drones, es posible utilizar este tipo de equipos, los cuales, además de la cámara de video que nos indica, nos graba la trayectoria, también es posible instalarle termógrafos para una evaluación termográfica de la ruta. En dicha evaluación termográfica es posible detectar zonas húmedas, zonas más frías, razón por la cual podríamos sospechar de potenciales fugas. Ya entrando en materia, con tecnologías ya específicas de inspección desde el exterior, vamos a comenzar a compartir con ustedes las tecnologías basadas en esquemas de acústica. La primera es la que se conoce como geófonos para detectar fugas de agua. Esta es una tecnología que se fundamenta, desde el punto de vista teórico, en el hecho de que una fuga de agua en una tubería a presión emite vibraciones en el material de la tubería. Y dichas vibraciones se transmiten por la red, pudiéndose registrar como sonido estructural, incluso en elementos alejados a esta, como son las válvulas, contadores, hidrantes, etc. Por otro lado, estas vibraciones también se transmiten hasta la superficie a través del terreno y un geófono puede convertir dichas vibraciones en sonidos audibles, registrando la amplitud y frecuencia y representándolos gráficamente. En este sentido, con esta tecnología podemos escuchar la fuga a gran distancia. El sonido de la fuga va incrementándose paulatinamente en la medida que nos acercamos a esta y disminuye cuando nos alejamos. En esta dirección, esta tecnología hace que sea posible encontrar el origen exacto de la ruptura de manera rápida y eficaz. A mano derecha podemos ver los componentes típicos del geófono, el sensor, el elemento de procesamiento de datos y el audífono para escucha. Continuando con la tecnología de los geófonos, podemos decir que en la práctica, cuando se origina una fuga en una tubería de agua sometida a presión, el agua fluye al exterior a gran velocidad y esta agua fluye hacia el terreno que la circunda, lo cual origina que el material del tubo vibre en el punto de salida y que también lo haga dicho flujo de agua. El sonido generado, que puede estar en el orden de los 30 a 3000 Hz, puede ser captado por el equipo geófono, incluso en puntos de contacto remoto como, por ejemplo, válvulas y danza. En las tuberías metálicas, el sonido estructural se transmite en distancias largas. Esta circunstancia origina que el bastón de escucha sea de gran efectividad como localizador preliminar, tal como lo observan al lado derecho de la lámina, vemos que con el bastón de escucha, caminando la tubería, vamos registrando el nivel de sonido o de ruido, en la medida que nos acercamos el ruido va aumentando, en la medida que nos alejamos va disminuyendo, razón por la cual nos permite la tecnología determinar el punto de fuga. En un video, que vamos a sugerir al final de este documento, se explica con detalle el uso de esta metodología. Dentro de los sistemas de inspección desde el exterior de tuberías, mediante esquemas acústicos, tenemos la modalidad de los correladores para detectar fugas de agua. Un correlador no es más que un conjunto de dispositivos electrónicos de localización de fugas de agua a tuberías a presión. Este conjunto consta de dos sensores que van en contacto directo con la tubería. Dichos sensores se colocan a ambos lados de la posible ruptura en puntos de escucha alejados. Registrando y transmitiendo el sonido emitido de la fuga por radio a la unidad de procesamiento, que es la unidad receptora, esta, que posee los parámetros adecuados por cada tipo de red, vale decir, el tipo de material, diámetro de tubería y la longitud, amplia una serie de algoritmos matemáticos mediante la correlación de los sonidos que va recibiendo, los cuales llegan a los sensores, para determinar el punto de fuga. En concreto, la variable principal manejada por los algoritmos matemáticos es la diferencia de tiempo del viaje del sonido a través de la tubería, con lo cual es posible determinar la ubicación exacta de la fuga y representarla gráficamente mediante un pico de sonido. Dentro del mundo de los sistemas de inspección exterior de tuberías mediante tecnologías de acústica, tenemos los prelocalizadores para detectar fugas de agua. Los prelocalizadores no son más que unos dispositivos que nos permiten escuchar la red en varios puntos de la misma. Constan de una unidad de procesamiento o unidad receptora y un número variable de loggers de sonido o sensores de sonido que cuentan con un micrófono integrado que es capaz de identificar los sonidos emitidos por las potenciales fugas. Estos loggers o sensores se instalan en diferentes puntos o elementos de la red mediante un adaptador magnético registrando cíclicamente los sonidos emitidos por esta. Cuando el registrador detecta una posible fuga en alguna zona, entra en estado de alarma transmitiendo por radio los parámetros y valores de la fuga a la unidad de procesamiento, registrando automáticamente el ruido para su posterior correlación y escucha por parte del especialista. En esencia, son sistemas para monitoreo permanente o de manera itinerante para cualquier red de distribución y permiten sectorizar la red en zonas de baja incidencia de fugas o baja incidencia de ruidos versus las zonas de alta incidencia de ruidos para así focalizar los recursos de detección y reparación de fugas. Como una variante de los sistemas de inspección exterior de tuberías, tenemos las tecnologías que se fundamentan en el manejo de la presión. Y en este sentido, tenemos las tecnologías o los medidores de presión de frecuencia rápida. Son tecnologías que permiten manejar el principio de que cuando ocurre una fuga, una onda de la refracción viaja en ambas direcciones a lo largo de la línea. Usando medidores de presión de respuesta rápida, es posible filtrar las señales de presión para encontrar aquellas con la frecuencia y manitud de una potencial fuga. El tiempo que transcurre en que la señal de presión alcanza cada medidor de presión se utiliza para determinar la ubicación de la fuga de manera muy precisa. Utilizada esta tecnología en sistemas de monitoreo permanente en línea permite detectar eventos de robos asociados a tomas clandestinas. Como una variante a los esquemas de detección por acústica o presión, tenemos las tecnologías o sistemas de infección desde el exterior de tubería utilizando un gas trazador. A continuación, vamos a compartir con ustedes la información correspondiente a las tecnologías de gas trazador para detectar fugas de agua utilizando hidrógeno. Esta es una tecnología que aplica para detectar fugas que no generan ruido, por lo general fugas pequeñas y por lo tanto no generan un sonido de fuga como tal y que son fugas que precisan su inmediata detección. La misma consiste en inyectar en la tubería una mezcla de gases completamente inocuos compuestos por un 95% de nitrógeno que es el gas portador y un 5% de hidrógeno que es el gas trazador. El hidrógeno se escapa por la fuga atravesando cualquier tipo de terreno o cobertura vale decir asfalto, cemento e incluso materiales de sellado dado el muy pequeño tamaño molecular del hidrógeno. Esto le permite al hidrógeno llegar a la superficie donde es detectado por un sensor especializado y altamente sensible al hidrógeno. es un método que no implica riesgo alguno debido a la baja concentración de hidrógeno vale decir tan solo un 5% y como indica la norma EXO 10156 que la rige el gas es incombustible gracias a la aplicación del nitrógeno que actúa como gas portador. No es tóxico ni corrosivo y por consiguiente está permitida su utilización en redes de agua potable. En esta lámina podemos ver el equipamiento típico de un sistema de gas trazador a la izquierda vemos la bombona con la mezcla de nitrógeno y hidrógeno la maleta en donde llevamos todos los componentes las unidades de detección y la unidad de procesamiento. En cuanto a aplicaciones aplica para redes de distribución de agua y gas instalaciones domésticas sistemas contra incendios circuitos de calefacción piscinas jardines entre otras instalaciones. Como una variante al sistema de gas trazador con hidrógeno tenemos el gas trazador para detectar fugas de agua usando él. En el mismo principio de la mezcla nitrógeno y hidrógeno aquí entonces la variante es empleando como gas trazador al helio. Funciona bajo la premisa de que el helio es más ligero que el aire por lo que tiende a ascender de forma natural hasta la superficie gracias a que la concentración de helio en la atmósfera terrestre tiende a tener un valor constante. La metodología de trabajo consiste en inyectar el helio aguas arriba de la zona inspeccional para forzar su disolución en el agua que lo transporta. En el lugar de la fuga el agua perdida va impregnando el terreno al tiempo que el helio se libera del agua por el fenómeno de desorción hasta alcanzar la superficie del terreno. Seguidamente se procede a utilizar el detector de helio recorriendo la trayectoria de la tubería. Ya para ir culminando esta parte correspondiente a las tecnologías o sistemas de inspección exterior de las tuberías vamos a compartir con ustedes una breve información con respecto a los sistemas de escaja y concretamente lo que tiene que ver con las tecnologías de balance estadístico de volúmenes y perfiles de presión. Esto aplica en el caso de redes inteligentes con sistemas permanentes de medición y monitoreo de volumen es decir realización de balanza de masa y medición y monitoreo de los perfiles de presión de la red los cuales se administran bajo un sistema de escaja. Definida conocida la estructura de una red y su estructura de demanda se simula el comportamiento esperado del perfil de presiones de la misma el cual se compara con su comportamiento real en el tiempo. En el caso de fugas o robos por tomas clandestinas se detecta el desbalance de masa en el sector afectado y la ubicación exacta del evento se define a través del cambio del patrón de los perfiles de presión de la zona en cuestión. para complementar la información suministrada en este documento a continuación sugerimos la lectura del material que se presenta en esta lámina la cual está vinculada con los principales tecnólogos que hemos consultado. Para el caso específico de la sesión presencial que tendremos en marzo vamos a revisar el material número 5 vinculado a los sistemas de detección de fugas por balance de volumen estadístico. Para concluir a continuación mostramos una serie de videos de referencia que están vinculados con sistemas acústicos los cuales son los principales sistemas que se utilizan para la detección de fugas desde el exterior de las tuberías. En este sentido estamos sugiriendo la revisión de siete videos de los cuales los cuatro primeros tienen que ver con la tecnología de geófonos. El primer video es un video ilustrativo sobre los componentes y usos del geófono. El video 2 y 3 es un video ya más detallado sobre el funcionamiento de un geófono y el video 4 es un ejemplo típico de aplicación. un ejemplo gráfico ilustrativo de aplicación. Seguidamente los videos 5 y 6 tienen que ver con el uso de los correladores fundamentalmente componentes y funciones y también un ejemplo de utilización en el caso del video 6 y finalmente tenemos el video número 7 el cual es un caso práctico que combina la aplicación de geófono y correladores para la detección de una fuga. Este es el video que sugerimos revisar analizar para discusión en la sesión presencial de marzo de este año. Sería todo en cuanto a esta parte número 2 agradecido por la atención prestada. Gracias.